Un empate significativo alcanzó el Cúcuta Deportivo en la denominada Fiesta Amarilla ante el Barcelona de Ecuador en el Estadio Monumental de Guayaquil. El ídolo, como lo llaman sus hinchas, se fue adelante muy temprano a los tres minutos. Quien abrió la cuenta fue Ismael Blanco. Aprovechándole el borde por izquierda y tras el centro, solo en el área, rompió el celofán rojo y negro. La noche amarilla iniciaba bien en el Monumental. A los diez minutos, el arquero Wilder Mosquera derribó en el área a un rival, jugada que no dudó en sancionar el central con amarilla incluida para el guardameta. Dos minutos después, la cambió por gol Ismael Blanco. Quien acomodó el segundo en su cuenta, dos por cero muy temprano parecía una goleada inminente. En la complementaria local, que hizo nueve cambios en su nómina, bajó el ritmo y esto lo aprovechó el Cúcuta Deportivo. A los setenta minutos, Cristian Cangá, quienes uno de los refuerzos empalmó un remate con precisión. Golazo que dejó sin posibilidades al arquero del Barcelona. El empate rojo y negro, que esta vez jugó con una camiseta fucsia, llegó en otra genialidad de Cristian Cangá. Jugada individual, remate fuerte por el primer paro del arquero y a cinco minutos del final, el rojo y negro salvó el honor internacional en tierras ecuatorianas. Último fogueo que tiene el profesor Alberto Suárez, quien ahora prepara el debut en liga ante el Atlético Junior este domingo después de las siete y treinta de la noche.